Como ya es tradicional en todo el ámbito nacional, el próximo 8 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Agricultura y del Productor Agrícola. Por supuesto es en relación directa que en un 8 de septiembre de 1856 fue la inauguración de la ciudad de Esperanza, primera colonia agrícola, y que de allí marcó el desarrollo y por supuesto el potencial que hoy cuenta nuestro país. Y que ojalá aquellos trigales de la pampa gringa que inspiraron y que tanto hicieron los inmigrantes, hoy con las expectativas del desarrollo del trigo, vayan recomponiendo la economía de nuestro sector agrícola. El próximo 8 y 9 de septiembre va a ser realmente una convocatoria de honor y permanentemente clásica en el calendario de fiestas tradicionales. Allí va a haber un gran festejo el 8 y 9 de septiembre en la ciudad de Esperanza, principalmente en todo el epicentro allí de la plaza principal y rememorar la importancia de la creación de esta primera colonia agrícola allá por el 1856. La invitación entonces para que visiten la ciudad de Esperanza el próximo 8 y 9 de septiembre. Una pausa y continuamos.